¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Yo soy Diana y el día de hoy les traigo un video un poco diferente. Hoy voy a hacer el reto Mapita. Para los que no son de México, los colores Mapita son una marca barata, económica o como quieras llamarle. Y casi todos han tenido algunos alguna vez en su vida. Cuestan como 2 dólares más o menos. Y el día de hoy voy a hacer un reto que es hacer un dibujo con estos colores. Ojalá les guste y vamos a empezar. Para este reto yo decidí hacer a Vanellope de la película Ralf el demoledor. Pues quería ser un personaje 3D y poder lograr el color de la chamarra. Pues en la caja de Mapita no viene ese color y sería un pequeño reto llegar a él con estos colores. Para este dibujo usé por supuesto los colores Mapita, un lápiz 2H, mis gomas y un sacapuntas. Y todo lo hice sobre una hoja de papel opalina. Primero hice el boceto a lápiz guiándome de una imagen de Vanellope desde mi celular. Yo siempre tengo una referencia del personaje que estoy haciendo, ya sea de mi celular o mi iPod o alguna imagen impresa como se puede ver en el video. Así no pierdo ningún detalle y el resultado es mucho mejor siempre teniendo alguna referencia si no tienes demasiada práctica dibujando a tal personaje. Por ejemplo, yo dibujo mucho a Sonic Boy años dibujándolo que hasta ya puedo hacerlo sin mirar ninguna referencia. Borré toda la parte de abajo porque no estaba contenta con el resultado, todos cometemos errores. Un consejo que te doy es que si no te está gustando el resultado, lo borres y empieces todo de nuevo. Yo sé que a veces duele borrar todo el progreso que llevabas, pero te hará mejorar muchísimo y no siempre todo sale a la primera. No te desesperes, todos los dibujantes pasamos por esto. Pues bueno, con mi boceto final borré un poco de lápiz con mi goma moldeable y ahora sí, que vengan los colores. Hablemos un poco sobre estos colores, de calidad, marcas, etc. Los colores mapitas son, como ya dije antes, muy baratos y no son profesionales o especiales para ilustrar, sino que son colores escolares dirigidos a un público diferente que ya explicaré. Quiero recalcar que todo lo que explique y diga en este video está basado completamente en mi propia experiencia y es mi opinión. Ahora vamos, los colores baratos son malos, son buenos. La verdad, no es como que digamos que son buenos o malos, sino más bien cuál es su propósito. Por ejemplo, unos colores como los Prismacolor Premier o los Overcasted Polychromos están totalmente dirigidos a artistas profesionales o amantes del dibujo. Tienen una excelente calidad. Tienen una punta suave, se combinan muy bien, tienen colores fuertes y vibrantes. Cuando terminas un dibujo parece como si lo hubieras impreso y tienen una gran variedad de colores. Un contra podría ser que son un poco caros, pero valen mucho la pena. En cuanto a los Mapita o cualquier otra marca de tu país que sea barata, no están dirigidos a artistas o para hacer dibujo profesional, por lo que la calidad de estos no será buena. Más bien estos colores podrían ser algo así como para sacarte de algún apuro, como por ejemplo llevarlos a la escuela donde se pierden fácilmente o te los roban. Estos colores pueden ser buenos para esto. ¿Te imaginas que le compraras a tus hijos, hermanitos, sobrinos, etcétera, pequeñitos, no más de 10 años, una caja de Fabricasted Polychromos que te costó más de 100 dólares y que te diga que en menos de una semana ya perdió todos? No estarías muy contento, ¿cierto? A eso me refiero con el propósito de cada cosa. En cambio, si estos colores baratos dijeran en la caja colores profesionales para dibujar o especiales para ilustrar o cosas así, entonces ahí sí puedes reclamar o criticar porque lo que te están vendiendo no es lo que dicen, pero en el caso de Mapita no es este. Como dije anteriormente, estos colores no son para dibujo profesional, por lo que la mayoría de mis comentarios en este dibujo será negativo, lo siento. Lo primero, y es con lo que más sufrí, fue con el color negro. Negro. Fue muy difícil usar este color, pues no era nada intenso y me cansé mucho en el cabello y los ojos tratando de llegar a un negro profundo que no logré mucho. Les dejo aquí una comparación de color del negro de Mapita con un Prismacolor Premier Negro que yo tengo. Es una gran diferencia, ¿no? A eso me refiero con propósito y calidad. Ah, debo decir que mis sacapuntas eléctrico les rompían la punta a los Mapita, por lo que tuve que usar un sacapuntas más pequeño. Otra cosa, la combinación de colores. Se me hizo difícil también hacer esto, pues los colores no se combinaban. Les dejo una comparación también de los colores Mapita y los Prismacolor en cuanto a combinaciones. Tenía que pasar el color una y otra vez por el mismo sitio y con diferentes colores, como fue el caso de las mejillas rojas de Vanellope. También uno de los mayores retos fue el color de la chamarra. Antes hice varias pruebas en una hoja aparte con los colores para ver de qué forma podía llegar a obtener ese color verde azulado y ya después de que identifique cómo empecé a colorearla. Este es otro como mini consejo que te doy. Siempre haz una prueba de color en una hoja aparte. No te vayas a llevar la sorpresa de que el lápiz que elegiste no era el color que deseabas y arruinarás tu trabajo. Así que haz pruebas antes. Debo decir que el resultado del color de la chamarra fue mejor de lo que esperaba. Lo único malo, repito, es que es difícil combinar estos colores. Se pueden ver los rayones y no se ve uniforme. Por el lado bueno, como estos lápices tienen una mina de color muy dura, pude hacer buenos detalles en los ojos, en las cejas, en la boca y en los cabellos salidos de la coleta. Punto bueno para Mapita. Pues bueno, este fue el resultado final. La verdad quedó mucho mejor de lo que esperaba. Terminé un poco cansado de la mano por recargar mucho los lápices y tratar de llegar a colores intensos. Pero la verdad es que me gustó mucho el resultado. ¿Y tú qué opinas? Para este reto yo quiero taggear a Dani Hoyos, a Rubén Cerón y a Juan Andrés de Acorte. Así que vayan a las redes sociales de ellos que les dejo en la descripción del video para que les digan que hagan este reto. Y pues con esto quise demostrar que se pueden hacer cosas bonitas con diferentes materiales. Ya todo el resultado depende de la calidad de las cosas que utilices o del talento que tenga la persona que los realice. Y también otros factores por ahí. Por ejemplo, comprar unos colores que sean profesionales y caros no te va a hacer dibujar mágicamente de la nada solamente porque son profesionales y caros. Es como si le compraras unos Prismacolor Premier a una persona que no le gusta dibujar. No solo porque son los Prismacolor Premier ya va a saber dibujar porque pues no le gusta. Todo se logra con práctica, ganas y esfuerzo. Si haces el reto mapita puedes enviarme el dibujo que hiciste a mis redes sociales que te dejo aquí. Y si no eres de México o no usas los colores mapita también puedes hacer el reto con algunos colores baratos. Esos como los que venden en las tiendas de dólar. Si haces tu dibujo también envíalo a las redes y ahí podemos hacer una gran retroalimentación y debate. Y compartir los dibujos que todos hicimos. Y va a ser muy divertido. Y pues eso fue todo. Ojalá les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. Para hacer detalles muy pequeñitos o muy finitos yo utilizo colores de madera. Y yo tengo esta caja de 150 colores de Prismacolor Premier. Estos colores son de muy buena calidad.